Digo wow Te hacen coro Wow Ay mi madre, Arcángel señores Arcángel agarró ese instrumental Y lo rompió en 495 pedazos Toro Trolado Por los poros Tu ves que mandamelo a hacer en oro Lo que duro Arcángel Loco Damas y caballeros sean todos bienvenidos A un nuevo video de GCTV en la casa El día de hoy estaremos hablando Sobre el género urbano dominicano Puerto Rico, todo lo que se nos cruce por el camino Como siempre, siempre digo de que Puerto Rico No se cuanto, pero al final no hablo de nadie Yo que soy así, claro, sí, sí, simplemente Damas y caballeros, déjenme decirles Que síganse suscribiendo Que falta poquito para 430.000 Suscriptores Y estaría bonito que lleguemos Te se imaginan mañana, óyeme Si llegamos mañana, pónganme un reto Y voy a cumplir uno de los retos que me pongan en los comentarios Pero tampoco se pasen Ya sea con mi novia o lo que sea Pero si llegamos mañana a 430.000 suscriptores Suscríbanse todito Uno de los retos que me pongan en los comentarios Tengo que cumplir Pero no se pasen porque tampoco voy a hacer una estupidez Pero algo razonable Pónganme ahí abajito que lo cumpliré Así que suscríbanse Pero a saco Y denle like a este video Déjenme decirles que Dentro intro Y... Vamos con la noticia Señores Damas y caballeros Comenzamos este video del día de hoy Con la resurrección de Lapiz Consciente A.k.a. el papá del Ra El que hizo una tiradera lirical con Mozart La Para El cual este fue ganador Todo el que diga ahí que Mozart ganó Va a quedar enemigo mío A partir de este momento Porque ganó Lapiz Consciente Atentamente GCTV en la casa Bueno señores Volvió Lapiz Consciente Y nos explica el motivo de sus desapariciones De las redes sociales Escuchen Envío esta semana Tuvimos que duplicar personal Porque ya Oyo Well es una realidad Hay muchas sorpresas con la marca Entre la cosa nueva que hicimos con la marca Tenemos una nueva Una nueva línea para niños Pueden encontrar el Instagram Se llama Oyo Kids Y nada Toda esa gente que Que apoyó la marca Tuvimos venta en el mes de agosto Increíble De verdad Estoy asustado Estoy asustado con esa marca Estoy asustado con esa marca Y nada Si usted recibió su mercancía Apunte por ahí Que fue el mismo Lapiz Consciente Que se le envió Que yo mismo vine a supervisar personalmente Por eso estaba un poco desaparecido de las redes Para que a todo el mundo le llegue su pedido Amén 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 Ojalá Que prospere tu marca Se pegue mundialmente La conozca todo el mundo El mimito Mozart la para Se lo ponga Toxicrow El alfa Secreto Ustedes se imaginan Todos los cantantes dominicanos Representando la marca del Lapiz Tienen que ser más unidos En República Dominicana Y apoyar eso En vez de tu Taquecucci Que Louis Vuitton La marca del Lapiz Está bien bonita Tiene una línea elegante también Una línea elegante Apoyen al Lapiz Apoyen al Lapiz Que el Lapiz fue propulsor Del movimiento urbano dominicano No es un loco Tú me entiendes No es un loco Que está sacando una línea Aliani García Cansada de las redes sociales Cansada de todo el mundo De las críticas De los haters De que existan personas Llevando su vida Más que ella misma Explota el día de ayer Esto estará Pero que súper censurado Pero si lo quieres escuchar Sin censura Lo vas a ver En mi cuenta de Instagram Que es esta que aparece acá Somos 85 mil personas Escuchen Señores yo no sé Yo no sé si ustedes han notado Lo tranquila que yo estoy Yo me operé Estoy en proceso de recuperación Y he estado tranquila Por mi cuenta Por mi lado Pero el diablo Siempre anda suelto Y aquí hay un grupo De fanáticos frustrados Fanáticos locos Decrépitos Que tienen mierda en la cabeza Que se han dado la tarea ahora De que si yo me pongo una peluca Estoy copiando a Caldivis Si me pongo un pañuelo Estoy copiando a Caldivis Si me hago un maquillaje Estoy copiando a Caldivis Si me opero Estoy copiando a Caldivis Si me hago un tatuaje Estoy copiando a Caldivis No puedo ni comer langosta Porque si como langosta Yo quiero copiar a Caldivis Pero el de lo que ustedes están Ustedes se están volviendo Que es la frustración Del diablo tan grande Que ustedes tienen conmigo Ustedes quieren que yo le ponga La cuenta a este Team Caldivis Porque si ustedes son fanáticos De Caldivis Báñense a seguir A Caldivis No me siguen a mi Y suéntenme en banda Denme en banda A todos Báñense a seguir A su madre loca Igualita de Que todos ustedes Denme en banda Me voy a asustar A todos En el hoy No me jueguen Ok Google Medicamento para calmar los nervios Según National Institutondragabuse Los tranquilizantes Incluyen las benzodiazepinas Como Valium Marca registrada Y Sanax Marca registrada Los relajantes musculares Y los medicamentos ansiolíticos Estas drogas Pueden hacer más lenta La actividad del cerebro Por lo que son útiles Para tratar la ansiedad El pánico Las reacciones de estrés agudo Y los trastornos del sueño No entendí nada Pero Aliani Tómate una Bienzopasipina Benzodiazepinas Bienzonazipina Benzodiazepinas Bienzonazipinas Benzodiazepinas Ay como tú digas Ahora sí señores Quiero felicitar de paso A Rosmaría Que no veo a nadie Haciendo eco Del éxito que está teniendo Esta joven Veo a los fanáticos Fuertemente apoyándola Pero no veo los medios De comunicación No veo a los medios De comunicación Haciendo eco de lo que está haciendo Rosmaría Con esta canción De mi mejor regalo Increíble Yo creo que es menor de edad Esta joven Pero igual Yo que sé Los padres Una autorización Para que vaya a los programas A shows nocturnos Bueno no se puede ahora mismo Por el coronavirus Pero yo que sé Prendan las redes sociales Ve a donde a los foques Que te apoyen Siéntate ahí El doctor Natra Que te haga preguntas Escúchenla Celebrando En el momento de esta publicación Esa canción contaba Con 10 millones De visualizaciones Vamos a ver actualmente Lo rápido que va subiendo Ese tema Rosmaría 18 millones De visualizaciones Y ella publicó esto Ayer o antes de ayer Apoyemos a Rosmaría Vamos a ver Como se puede hacer Una colaboración Con Ozuna En ese tema Que Ozuna Es amigo de Alofoque Rochi RD Se encontraba tocando En un party No sé como están haciendo party Pero los están haciendo Por encima del corona Es que los cantantes También tienen familia Y tienen que comer Y es comprensible Claro que sí Tuvo que salir corriendo Porque comenzaron a tirar Unos cuantos balazos Al aire O no se sabe a qué Pero Rochi salió corriendo Miren acá Y tuvo que salir corriendo Y una joven lo estaba grabando ¿Y qué pasó con mi cv? Es un tema que sacó ahora ¿Con quién? Con el Chima Eso fue un joven Que se pegó hace mucho tiempo Y parece que se tomó un descanso Y está volviendo ahora A retomar la música Para romper con todo Una duda Que no salía de nuestras cabezas Que no sale de nuestras mentes Cuando la escuchamos cuestionar ¿Quién fue Que trajo el trap? Muchos dicen Tal y Goya Muchos dicen Mesía Muchos mencionan A Anuel Otros mencionan A Fulanito A Perencejo Entonces por la boca de Ozuna Sale quién fue Pensamos no había nadie Como yo hice con Anuel Soldado y Profeta La 6-9 ¿Sabes? Había ciertas personas Que hacían trap No te digo que no Antes de continuar Quiero que nos acordemos De estas palabras de Ozuna Atiendan Vamos a ver Yo grabaría con todos los artistas Pero hoy, 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 hoy Sí Yo grabaría con Mesía ¿Con Mesía? Pensaba que no Ya la vamos a ver Sí ¿Cuál fue esa situación con el verdad? No mira, de verdad Yo no soy un chavaquito Que alcológico No sé si sea No es tan bueno Para llorar a nadie Mesía Pues este Me respeto a Guillén Es por uno de los que Que comenzó la vuelta Fue uno El pasado Fue uno de los que Comenzó la vuelta del trap Y tiene su respeto Sí fue uno de los que Comenzó la vuelta del trap Ah, no es Fue No, fue, fue Ok Mesía Lo empezó lo que era local Lo empezó local Y lo empezó local Y lo hicieron internacional Y pues Quiero volver a otro Aquí que hicieron internacional Buen punto No, es que Mesía Lo pegó duro, eh Mesía no solo lo pegó local Mesía pegó el trap Duro Duro, duro Ey, Mesía es muy duro En el trap Pero bueno Solo esto Para que se acuerden Me doy mi respeto Como quiera Pero Creo que Que fue Egocentrista De un chamaco Que no supo bregar Con lo que fue La fama Las mamones Para que el mundo Decía ¿Cómo era que decía eso? El lápiz ¿El lápiz? Sí Era para allá Los últimos que tuvieron En el R No sé Mesía fue mi egocéntrico Bueno Supongo que ya ustedes Conocerán esa historia Pero simplemente Para que escuchen Lo que Osuna Opinaba Sobre la introducción Del trap Latino en la música Y lo que opina Hoy en día Pues su opinión Cambió Pues porque Que no quiere saber de Mesías Claro está ¿No? Pero el que llevó Realmente eso Para allá arriba Es un tipo como Anuel Ok 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 Lo malinterpreté El que lo llevó Para arriba No el que lo trajo Ey Osuna Está hablando Ah pero Que Osuna Está tomando clases De expresión Pero por si acaso Por si alguien cree Que en Latinoamérica Fueron los creadores Del trap No No está Se lo No está Se lo correcto El trap El trap se creó Por allá Por los años 1990 En Atlanta Un grupo llamado Three Six Mafia Outcast Y Goody Mob Estos fueron De los primeros En utilizar Este estilo De música Que es como que Un subgénero De lo que es El rap No Así caballeros Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que este video Les haya gustado Suscríbanse Que haré uno De los retos Que me comenten Debajo Y pues le digo Que Estoy como nervioso Y yo me despido Así señores Hasta la próxima